Mantuve la reunión con el presidente del Gobierno español el 19 de julio de ese mismo año, 2017, por un espacio de dos horas. Muy bien, volviendo a la reunión que nos ha contado que mantuvo con el presidente del Gobierno el 19 de julio en la Moncloa, fue una reunión, entiendo, presencial en este sentido. Por parte del presidente Pusdemont, siempre encontré una disposición al diálogo, además de que era lo que se me solicitaba, que encauzara una vía de comunicación conducente al diálogo, y encontré absoluta receptividad a los planteamientos que yo iba haciendo. Bueno, la respuesta en todo momento, por parte del presidente del Gobierno español, desde el día 19 de julio, que yo mantuve un encuentro con él, fue una actitud de escucha, de atención, de respuesta a las cuestiones que yo le planteaba, aunque la respuesta no fuera la satisfactoria que yo deseara los días 25 de octubre a 27 de octubre. Sí, una actitud también renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse, que de ese diálogo pudiera derivarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución española, pero en ningún caso estuvimos hablando del derecho a autodeterminación, como antes se me ha preguntado. ¡Gracias!